¡Causos para los copitos de la Copa Bando Pro del Éxito! ¡Eso, eso, eso! También un fuerte aplauso, bien merecido, para este grupo juvenil. Los copitos que realmente son el grupo juvenil Big Bang Go! Toreografía también de Madeleine Marchand, ¿cierto? Dime, ¿qué quieres tú? ¡Lucía! ¿Qué tal? ¡Eso! ¿Y ustedes? ¿Quién? ¿Qué quieres? ¡Uh! ¡Quién! ¿Quién? ¡Hombre! Vamos a ver si dentro de un ratito, Lucía, les quiero que me hacen a ustedes. Y a ustedes, regresamos, ¡pa' los copitos! ¡Pa' los copitos! ¡Pa' los copitos!